Y que un presidente como usted aborde de esta manera la situación, me parece que es bastante ejemplar para otros mandatarios o mandatarias. Pues Ignacio, bienvenido a México. Y sí, mucha gente ve este programa, muchísima gente, porque no hay censura, se habla con absoluta libertad. Y sí cuestionamos a los medios que están demasiado cercanos al poder económico y distantes del pueblo, pero no censuramos. Eso es contrario a la libertad. Y políticamente también, ¿qué se diría? Ya están censurando, son iguales. No, no somos lo mismo.